La zona No, falta un minuto Vamos adentro, acabamos de entrar Agarro el jeep que estaba atrás o vamos por la montaña Es mucho recorrido Vamos por la montaña Yo no se si iría en jeep Hay gente en el asarradero Yo tengo todo de corto, así que si hay quilombo avanzo ¿Quieres mi carca? No Estamos bien Uy, está re cerca eso Acá, 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 en 10, en 10 ahora ha sido esto Acá está el jeep Fíjate si nos han agachado o algo Acá está Abajo, 5 Hay más de uno, ¿no? Tira uno Atrás Baja de otro En atrás Ahí En la piedra, en la piedra Se tiró ¿Dónde? ¿En la piedra? Si Si Hasta acá, hasta abajo Te maté Buena, buena Te maté